Cine Latino presenta a los cuates de Sinaloa en la película basado en su éxito como le digo dos grandes amigos dos hombres en constante peligro que una misteriosa mujer que pondrá en juego una amistad que parecía inquebrantable esta es una historia de amistad, seducción ¿Quién eres? y traición Te mentí ¿Qué dices, Cali? Los cuates de Sinaloa Michelle Vargas Henry Saka Los sobrinos de Sinaloa Edgar Quintero entre otros Como le di Estreno mundial Viernes 16 y domingo 18 Por Cine Latino